Yo soy la mamá de la chica accidentada. Yo llamaba a la radio, una por primero agradecer a la cooperativa, a los chicos de la ambulancia, y otra agradecer a los médicos de Río Cuarto por la atención que tuvieron con mi hija, a pesar de que el doctor que estaba de guardia, de acá de Vicuña Maquena, no me la quiso derivar, porque supuestamente para él estaba todo bien, todo perfecto, y cuando yo vi a mi hija que vine viajando, viajé de algún carro en Ancó, encuentro a mi hija en una silla de rueda, así nomás, porque tenía vidrios, le pusieron en un tajo que tenía en el pie, era para dos puntos, no lo hicieron. Yo acepto que por ahí no tendrán las cosas necesarias, o no tendrán los elementos, pero me hubiera como doctor, como profesional que es, tendría que haberme derivado a Río Cuarto. El médico de Río Cuarto, que es Martín Cosa, le tengo que agradecer que me hizo el favor, porque a pesar de que yo no fui derivada, me atendió, le hizo sacar todas las placas que realmente necesitaba para yo quedarme tranquila con mi hija, a pesar de que ella estaba consciente, y bueno, y la herida esa le hizo dos puntos el doctor Martín Cosa de allá a Río Cuarto. Lo que yo digo, de mi parte, yo sé que no estoy viviendo acá en Vicuña Maquén, estoy viviendo en Huincarra, pero están mis hijos, y hablo, digamos, como mamá, o como persona que va a ir al hospital, el trato que tienen los médicos. Yo sé que por ahí están cansados, sé que por ahí trabajan de las 24 horas, las 48 horas, lo entiendo, pero no el trato que él tuvo en la forma que me quiso decir, llévatela y ya está. ¿Cómo sabes que una chica puede estar? Está bien. Aparte le doyía la cabeza, él le hubiera sacado todas las placas que hubiera sido, y si tendríamos que abonarle o pagarle, eso lo hacemos, no tengo problema. Pero no me gustó su atención, no me gustó cómo trató a mi hija, en el sentido de que ella tuvo un accidente. ¿Me entendés? Entonces, quise hablar con el director, no me dieron, no me dieron. Y lo que sí, bueno, como al no darme, hago mi reclamo por la radio, porque no creo que solamente yo he sido mal atendida, o creo que también otras personas no han sido mal atendidas, no sé si con ese médico o con otro médico, pero sí me hubiera gustado que hubiera estado o me hubieran dado con el director del hospital. Pedí preguntar y no me dijeron quién era ni darme. Entonces, ¿cómo tengo que reclamar? ¿Llamando para la radio para que se enteren? Bien. Cecilia, ¿cómo está su hija? Gracias a Dios, gracias a Dios, los dos chicos también, porque ayer, cuando yo fui a Río Cuarto, me encontré con Brian, y con su mamá y su papá, estaban golpeados, han estado muy golpeados, tuvieron muchos golpes, que le agradezco a Dios, porque cuando vi el auto no lo podía creer, realmente no lo podía creer, un susto, un susto para ambas familias, pero está bien, está bien, yo sé que anoche hablé con el papá del niño y le habían dado ya el alta. También tuvo golpes, pero también ya está acá en el pueblo, así que, digamos, mi queja es una parte que me gustaría hablar con el director por este médico y la otra agradecer, porque hay cosas que, bueno, que en el sentido mío yo agradezco a los de la chica en la cooperativa, porque realmente me hicieron un favor que yo sé que era una responsabilidad de esas dos personas que me llevaron el riesgo que corría. Entonces, tengo que agradecer también, ¿me entendés? Porque ellos corrieron un riesgo sin ir a una autorización, y tenemos la suerte que cuando entramos un médico que también nos recibió como el doctor Martín Cosa ayer en el hospital de Río Cuarto y no tengo palabra de agradecimiento, porque realmente se comportó como un buen médico, me entendió la situación como yo iba y le agradezco, porque también hay que agradecer las cosas buenas, ¿me entendés? Así como yo me quejo de la mala atención de este médico, el doctor Jiménez, que estaba de guardia, también reconozco que hay que agradecer a las personas que nos hicieron el favor, ¿me entendés? Por eso llamo por la radio, porque no creo que sea la única que tenga un problema parecido al mío o otros casos, ¿me entendés? Bien, Cecilia, ha hecho su descargo entonces, obviamente deseamos la pronta recuperación no solamente de su hije, sino también del otro chico y que pronto puedan estar recuperados, ¿eh? Exactamente, muchísimas gracias por darme la oportunidad al descargarme, digamos, que no es la, digamos, en una parte es bueno para que sepan que hay cosas que hay buenas y hay cosas que son malas, ¿me entendés? Pero siempre agradecer personas que tuvieron, personas que se comportaron maravillosamente y agradezco a toda la gente como gente de acá, como gente de donde yo estoy viviendo, la preocupación de nuestros hijos y, bueno, que hoy yo puedo agradecer, digamos, creo que de mi parte por mi hija y de la otra parte del otro chico de que los tenemos en casa, digamos, gracias a Dios los tenemos en casa.